La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 6 de diciembre. La Semilla de hoy la leemos en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 33. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos. Encontré. Testimonio anónimo de un médico. Generación tras generación, los jóvenes comienzan su actividad llenos de fuerza, de entusiasmo y determinación. Luego, unos tras otros, caen en la misma indiferencia y en los mismos defectos de los que los precedieron. Después de algunos años de vida, he notado que todo lo que constituye nuestra vida en la Tierra a menudo no es más que apariencia, ilusorio, pasajero. Cuando era joven, imaginaba que el objetivo principal de la vida era alcanzar un buen nivel social. Luego vi como ciertas personas, después de haber alcanzado su ideal, se sintieron decepcionadas de la vida. Tras descubrir cuán vanas eran las ofertas de este mundo, algo infinitamente más precioso, algo eterno, se impuso a mis pensamientos. Por la fe en Jesucristo encontré algo muy superior a todo lo que mi corazón podía desear. Lo más importante en el mundo, lo que realmente vale la pena, es conocer a Dios y su amor por medio de Jesucristo, su Hijo. Conocer a Jesús, el Salvador, no es una teoría o una filosofía, es la vida, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 He experimentado que Cristo es una roca sobre la cual puedo construir mi fe. He descubierto que el Espíritu Santo no es solo una influencia, sino una persona real, viva, activa. Antes me interesaban las cosas efímeras. Ahora mis afectos profundos están anclados en Aquel que creó todas las cosas y que me ama. No me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios